Apenas sale el sol No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para más Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Sé que voy a volver a verte En mi brazo tenerte amor Vamos a ser un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otra pasas el rato Y si con otra pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato ¡Ja, ja! ¡Ataca, barrio! ¡Uy, dice! ¡Uy! ¿Y qué suene? ¡Aprende, mija! ¡Dice! ¡Feliz en los cuatro! Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Ya ganamos el cuarto Ya ganamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual ¡Qué novela, papi!